El presidente brasileño Michel Temer cedió a la presión de los camioneros y anunció este lunes nuevas concesiones a los transportadores para poner fin a la huelga que desde hace siete días paraliza Brasil por el desabastecimiento de combustibles. Sin embargo, las últimas negociaciones continúan. El gobierno de Temer decidió reducir el precio del litro del diésel en 0,46 reales y congelarlo por 60 días. Ante la negativa de los camioneros, se acepta la congelación de los precios del diésel por 30 días que había sido acordada el jueves pasado. En el primer acuerdo, la reducción del precio había sido de solo 0,23 reales. El precio del diésel ya disminuido tendrá una validez por 60 días sin modificación y después se realizará ajustes mensuales para que cada camionero pueda planear mejor los costos de los fletes.